Vamos con una información que realmente nos indigna y estamos hablando de un segundo caso de feminicidio que se ha registrado en el departamento de Potosí. Ha dejado a raíz de este suceso, a raíz de este feminicidio contra esta mujer, tres niños en la orfandad el día de la madre. Tres menores quedaron en la orfandad debido a la detonación de un explosivo al interior de su domicilio, ocasionando la muerte de su madre. Este hecho tiene como autor al padre de los menores, el cual se encuentra en rehabilitación en el hospital Daniel Bracamonte. Se ha producido un hecho de feminicidio en la localidad de Caizaré, que ha sido justamente en primera instancia atendido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, puesto que no tenemos personal de la FEDCB en el lugar, pero se están haciendo todas las actuaciones con relación a ese delito de feminicidio. Una pareja habría discutido, habría tenido una rencilla en el lugar y producto de esto el varón en este caso habría tomado la decisión justamente de quitarse la vida a él y a ella, utilizando un explosivo y tuvimos que lamentar el deceso de la señora, de la mujer en este caso, quien perdió la vida. Y el señor fue trasladado aquí al hospital de Bracamonte, quien habría perdido los brazos y estaría con lesiones graves. Actualmente el caso está siendo investigado por personal de la FEDCB en la localidad de Caizaré, para ya puesto conocimiento también de la Fiscalía. Coronel, ¿se tiene hijos de por medio? Sí, se tiene conocimiento que tienen tres hijos, señor. La víctima tiene 26 años, eso sí tenemos el dato. La señora se llamaría Jessica Porco Yapo, es de 26 años de edad, y el señor es Reinaldo Tito Romero Torres.